Música Bueno, hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer muchas cosas así que los dejo con el video Chau Hola, estamos acá íbamos a ir a la terraza pero se largó a llover y bueno nos vamos a quedar acá más rato capaz que mandamos videos de de Cipolletti tuvimos videos y bueno, los dejo con el resto del video Música Bueno, los dejo con los chicos de Cipolletti para... con el video Leo, saluda, saluda, saluda Chau, chau Hola ¿Cómo están? Mi nombre es Leo y estamos en un nuevo video para el canal y lo que vamos a hacer hoy y lo que voy a hacer hoy es presentarme mi nombre es Leo Gutiérrez y soy nuevo en el canal y... o sea soy de hace... como... cuatro días o no sé cuánto volvimos volvimos al barrio les queríamos decir que gracias a todos por suscribirse por dar me gusta a los videos y que los queremos a todos a todos los que se suscribieron y esperamos que se suscriban más gente todavía así podemos ir creciendo un poco más y él se llama Marce y así nos presentamos y vamos a dejarnos con una bromita no, una pasarela ¿te gustaría? dale los queremos bye en la pasarela Aaron Russell la fantasía de YouTube ay hermoso a vos no al pozo el facha Aaron ahora es mi turno ¿por qué te enojaste? imagínate los flores no con una piedra no con un palo con una piedra ¡Con una piedra, no con un palo! ¡Con una piedra, no con un palo! ¡Pigali! ¡Esto es contenido puro! ¡Con una piedra, no con un palo! ¿Tenés calor? ¿Tenés calor? ¿Tenés calor? ¡No! ¡Dije si tenés calor! ¡Con una piedra, no con un palo! ¡Aquí está! ¿Y por qué no le pegaban? Volvimos con Julio. ¡Quédate tranqui! ¡Todo va a estar bien! Amigo, Joaquín, pegale con piedra, pegale con piedra. ¡No, basta, basta, basta! ¡Toma! ¡Hay tenés tu tapa! ¡Eh, vos sos re mala! ¿Por qué? ¡Porque lo mojaste todo! ¡Sacaba a tu hermanito porque Joaquín está re enojado! ¡No, Joaquín está re enojado! ¡No me he sonado a tu hermanito! ¡No me he sonado a tu hermanito! ¡Ajá! ¿Es Aron que tiene aquí? Aron está esperando un quilombo hoy. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, los dejamos. Si hay más quilombo, los vamos a grabar. ¡Un, dos, tres, ya! ¿Quién ganó? ¡Un, dos, tres, ya! Espera, 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 una estrella. Espera, espera, una estrella. Espera, espera, una estrella. Espera, espera, una estrella. ¡Uy! Espera, espera, una estrella. ¡Oh! ¡Uh, para, 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 para! ¡Para, para! Si no, las debo lo hago yo. Acá le das, ¿no? Acá. Dale. Perdón si te pego fuerte, pero me voy a sacar la bronca, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Querés jugar? Dale, dale, dale. Te llegás a correr y que te la pego a Aron, ¿eh? ¡Dale, te la pego a Aron! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pará, pará, Aron, Aron! ¡No te mojo, Aron! ¡Listo, yo no le digo! ¡Dale, dale! ¡No te muevas! ¡Eh, no te muevas, no te muevas! ¡Dale, así! ¡Oh! ¡Son dos tan importantes! ¿Querés jugar de nuevo? No. ¿Le partí la jeta de nuevo? No quiero, no quiero. Sonó hasta el infinito y más allá. ¿Vos, tomás? Listo, ya gané y me quedo conmigo. ¡Sos abonido! Ya soy la ganadora. Listo. ¡Buen juego! Son malos, bro. Vamos por allá. Estamos acá en el río Paraná. Sí. Estamos en el río Paraná, acá. Venimos recién de la escuela de Ayrton. Bueno, estamos dando una vuelta por acá. Allá hay un barco. Barco carguero. Allá. Están en el lugar. Ahí. Este es el lugar. Sí. Donde vamos a cenar esta noche. Donde vamos a cenar esta noche. Llena. Le mostramos el paisaje. El paisaje. ¿Se puede dar la vuelta a la cámara? No. Ahora le mostramos el paisaje. Pará. Es el de Menor a Tormenta. Pará. ¡Suscríbete al canal! Bueno, esto fue todo por hoy. Así que suscríbanse. Denle like. Y bueno. Nos quiero. Chao. 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 Chao.